hola mi gente de youtube yo soy marcelo no se porque me puse asi que loco pero que esta pasando por que no subiste al canal pues es que les quiero dar una noticia gente y es que en este canal ya los nunca jamás en la vida así es que ven en mi otro canal porque en esta cuenta no me sirve ya o sea me voy a me voy a esto si no incorrecta y pongo mi contraseña de este canal ya de qué estamos hablando mejor váyanse a cómo se llama al otro canal y suscríbanse a este canal ya si quieren pueden dejar suscrito pero ya venía al otro canal se los dejan bueno al otro canal vayanse que voy a ser yo igual yo pero va a ser en otro canal o sea este ya no este ya no va a ser en otro canal es que gente te voy a dejar un vídeo en la descripción de cómo descargar este suculento juego mira que esto lo va a demostrar qué demonios como como 1 ps pero y Y también pueden ser todo el camino. ¿Quién puede ser? No, no. La ida de la tierra. Si puedes ver mucho si quieres que doy. En los comentarios que puedo apuntar con la voluntad de la tierra. En la ida está muy la llave. Pero luego ni otra. Si puedes ver mucho si quieres. Porque miren. Todo el mundo. a 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